De nuevo, amigos, sí, de nuevo, otra vez estamos ante una emergencia sanitaria a nivel mundial. Esta vez se llama Zika, un virus que quiere detener Naciones Unidas. Pero realmente es tan peligroso, estamos en riesgo, tienen ustedes miedo. Yo me pregunto si el Zika solo va a ser un nombre más que añadir a esa larga lista de las consideradas pandemias mundiales y crisis sanitarias que hemos vivido años atrás. ¿Se acuerdan ustedes? O quizá se va a quedar en el olvido como casi todas las demás. ¿Cómo están esta semana? Aquí, en el Zoom, debatimos sobre una epidemia o sobre una cortina de humo. Empezamos. Este pasado día 1 de febrero, la Organización Mundial de la Salud declaraba el estado de emergencia internacional por el virus del Zika. Declaro que el reciente brote de microcefalia y otras anomalías neurológicas detectadas en Latinoamérica, después de un brote similar en la Polinesia francesa en el 2014, representan una emergencia para la salud pública de alcance internacional. ¿Por qué se ha tomado esta decisión? Si el Zika en sí mismo no se considera un problema de gran calibre. ¿Por precaución? Yo creo que sí, pero quizá una precaución excesiva y que es consecuencia de algunos errores cometidos por el organismo en un pasado muy reciente, con el ébola, por ejemplo. Lo alarmante del Zika son los vínculos que le han establecido con los casos de microcefalia de recién nacidos y con alteraciones neurológicas. Pero estos nexos todavía no han sido confirmados por la propia OMS, que lo que sí que dice es que ambas cosas, casualidades de la vida o no, han coincidido en espacio y tiempo. Hubo dos recomendaciones clave. Estandarizar la vigilancia de casos de microcefalia, sobre todo en las zonas donde se observaba la transmisión del virus del Zika, y al mismo tiempo intensificar la investigación de nuevos grupos de microcefalia y trastornos neurológicos y determinar, mediante el estudio de los casos y otros procedimientos, si existe una relación con el virus del Zika y con otros factores. Bueno, si no se ha demostrado nada y se van a realizar ahora los estudios, los análisis, ¿por qué crear esta alarma social? ¿Por qué se toman ya medidas, por ejemplo, la de aumentar la cobertura del aborto para las mujeres afectadas en Brasil, por ejemplo, por la infección, si no hay nada probado de estos vínculos? Y voy un poco más allá, me surge la duda de si los medios de comunicación, nosotros y nuestros compañeros, pues ayudamos a saber la verdad o a vender un poco de miedo porque interesa alguna vez, se nos ha acusado de esto. Les voy a poner algunos ejemplos de los titulares que están creando para mí cierta alarma social. Empezamos, por ejemplo, con CNN. Aquí dice los niños del Zika, como ven, bebés con patologías causadas por el virus. Se realiza una afirmación cuando todavía no está probado, no se ha testado al 100%. Vemos del Washington Post, por ejemplo, pues aquí dice este titular, ante la propagación del virus del Zika, El Salvador pide a las mujeres evitar quedarse embarazadas hasta el 2018. Nada, control de población, no se puede quedar la gente embarazada. Aquí tenemos el Daily Mail, online, la vacuna contra el virus del Zika no estará lista antes de 10 años por lo súbito de la aparición de la enfermedad, dice un experto. Si esto no es crear alarma, primero miedo y la vacuna no llega en 10 años, bueno, pues que venga Dios y lo vea. Y terminamos con BBC News, con una foto que dice, el virus del Zika, el peor día de mi vida. Un testimonio de una madre que está sobrecogida por todo lo que está sucediendo. Bueno, ¿quién sale beneficiado de todo esto? Yo, si me preguntan mi opinión, como siempre creo que hay intereses políticos, comerciales, económicos, basados en generar miedo, paranoia, que la gente esté paralizada. Y entonces es cuando a la sociedad se las puede manipular mejor, a las personas, se puede manejar al antojo. ¿Qué creen ustedes? ¿Que no? ¿Me llaman conspiranoico? Bueno, quizás sea algo, pero yo creo la verdad que sí es así. El virus se está propagando rápidamente. También lo hicieron la gripe aviar, la porcina, lo recuerdan. Y junto a estas informaciones, pues llegan las cifras de la alarma. La OMS dice que este año se pueden reportar hasta 4 millones de casos solo en el continente americano. Bueno, en este sentido siempre es importante esto de las cifras, para acariciar nuestros oídos, ensuflarnos más miedo, más temor. En el siguiente mapa van a ver los estados en los que ya se han confirmado los casos del virus del Zika. Hablamos de Brasil, de Colombia, de Venezuela, Panamá, Ecuador, y así una larga lista que copa casi todo el continente americano. Los estimativos son que tendremos en Colombia 600 mil casos de Zika en el transcurso de esta epidemia. Nosotros vamos a tratar de desarrollar esa vacuna, cueste lo que cueste. Pero hasta que eso ocurra, las embarazadas de nuestro país, los niños que ahora están en gestación, no pueden esperar. Yo quiero tan solo recalcar que el dengue, la chocungunya, ahora el Zika, son patologías de la miseria. Pero no solo América parece atemorizada, así que para generar alarma social debe propagarse este virus por todos los lugares. Siguiente parada, Europa. Una región con casos debido a que algunas personas, bueno, pues han viajado a países afectados y han regresado a sus hogares contagiados. Por ejemplo, un residente de Dinamarca ha sido ya diagnosticado con el virus. También otro caso se ha confirmado en Suecia, según algunos medios. Y vemos otros casos en España y también en Portugal. Cuidado, yo me vuelo a que se va a empezar a controlar más el tema de los aeropuertos, los viajes, habrá más restricciones. A que usted también lo piensa. Bueno, pues para resolver alguna de estas cuestiones y para saber sus respuestas, nosotros nos hemos ido a uno de los países que están afectados precisamente por este virus. Y a la pregunta, ¿cree que el Zika es realmente tan peligroso o se ha generado una alarma excesiva? Bueno, pues esto que van a ver es lo que nos han contestado. Yo creo que sí es peligroso y yo creo que sí es algo en el cual se debe poner atención. No se me hace lógico las medidas que todo el ambiente que están creando. Yo creo que están en un... están alarmando a la gente. Pues sí, es que bueno, es que hay ocasiones que nada más lo hacen para desviar la política. Entonces por eso no lo hacen tanto, bueno, ponen ese tipo de enfermedades. Puede ser una alarma excesiva, sin embargo no está de más tener los cuidados necesarios, como pasó con el dengue, cuidar los recipientes de agua y todo esto. Pues sí es peligroso porque viene de otro país incluso, ¿no? Y la gente viaja y es como ya va llegando. Si realmente, bueno, existe este virus y tiene la potencia para matar seres humanos, tenemos que tomarlo en cuenta definitivamente, sí. Bueno, estas son las respuestas que nos han dado en las calles de México, pero nosotros, como siempre, les ofrecemos a usted la posibilidad de dejar sus opiniones. Para ello, tienen nuestras direcciones digitales. ¿Piensan que el Zika es un peligro o que es una alarma social generada por algunos intereses? Esperamos sus comentarios. Bueno, pues sin más dilación queremos saber qué opinan los expertos en torno al virus del Zika. Tenemos muchas preguntas que realizar y por eso pues hablamos con los mejores. Nos vamos hasta España. José Antonio López nos está esperando, es virólogo y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. José Antonio, sin más dilación, ¿es normal que haya tanto pánico con esto del Zika? ¿De verdad se puede hablar de una pandemia o se está exagerando un poco? Son conceptos distintos. No es normal que haya tanto pánico. En realidad, el virus es bastante, digamos, benigno. O sea, que yo creo que una gripe podría entrañar más problemas. La cuestión es que es cierto que se está expandiendo de una forma bastante rápida. Por lo tanto, sí se puede hablar de pandemia, puesto que afecta ya a varios países. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, sí está alarmando de esta expansión que quizás no obedezca solamente a la transmisión por mosquitos, aunque eso todavía está por ver, aunque ya parece ser que se han detectado algunos casos de transmisión sexual. Es verdad que el virus puede estar en semen, en sangre y bueno, pero eso sería una novedad que todavía habría que constatarlo. Y como digo, por desgracia, además de esa infección que suele ser autocontrolada en un par de días, se están dando casos de microencefalia, casos de problemas graves, en muy pocos casos es cierto, que podrían justificar que, no sé si es alarma, o por lo menos esa especial vigilancia epidemiológica de los centros de vigilancia internacionales. José Antonio, me llama mucho la atención que en todo esto todavía se esté hablando en condicional. Se podría relacionar, pero los medios de comunicación, algunos de ellos y también la Organización Mundial de la Salud, enseguida titular Zika y la foto de un niño con ese problema. ¿No crees que se está generando algún tipo de miedo para asustarnos a todos? Porque realmente esas pruebas que lo relacionan, que sean fehacientes, que el Zika esté relacionado con este tipo de malformaciones, todavía no se han realizado, lo han dicho desde la propia OMS. Que haya cierta alarma y cierto intento de dilucidar esos posibles mecanismos de transmisión, me parece que son correctos. Decir abiertamente que el virus causa y tal, yo creo que habría que ser cauto, pero por lo menos, si no la alarma, sí la expectativa está justificada. ¿Ves desproporcionadas algunas de las medidas que se están tomando con esto del virus Zika? Vamos a ver más controles en el tema de los aviones, pero estamos viendo gobiernos, como algunos centroamericanos, que dicen que las mujeres que no se queden embarazadas por lo menos en tres años, que no tengan hijos en tres años. Suena esto, sí, puede ser un poco conspiranoico, pero a control de población, alarma social, no sé, a mí me parece bastante exagerado. No, desconocía esa recomendación de tres años, yo había oído de unos meses, mientras se conocieran más datos de esa transmisión, quizás madre feto. Sí, yo creo que generar esa alarma internacional, incluso en Europa, donde hoy por hoy difícilmente el virus podría llegar, porque no hay masa suficiente. Bueno, algunos casos se han dado pero aislados, hemos visto por ejemplo en España. Pero casos de personas que proceden de países con el virus endémico, pero en España la probabilidad de que entre en contacto el virus con el mosquito tigre y convertirlo en un vector transportador, si no se ha dado ya con el dengue, que está bastante más presente, es bastante improbable. El riesgo cero no existe en ciencia, en casi nada, pero bueno, que es bastante improbable. Sí considero que tomar unas medidas iniciales, por lo menos mientras se diluciden una serie de procesos, como ese mecanismo de transmisión, podría estar bien. Ahora, comentar que nadie se quede embarazada en los próximos tres años, yo creo que las consecuencias de eso podrían ser, incluso en algunos países, más perjudiciales. Intentar no viajar a la zona donde ahora mismo el virus está en mayor presencia, si no es necesario, o tomar medidas contra los mosquitos también de forma especial, si no se puede evitar viajar a esas zonas. Eso está bastante bien, que haya un control epidemiológico de la expansión del virus, que se prevé que puede haber hasta un millón de casos en los próximos meses, más. Eso también es adecuado. Ahora, empezar ya a difundir por los medios. Yo creo que a veces la OMS quiere poner el parche antes que la herida, quiere curarse en salud. Ahí ya podríamos tener opiniones no del todo convergentes. Quizá la OMS, como sí que estás diciendo, está intentando poner el parche antes de que suceda la herida, porque ya se pilló un poco los dedos con temas como, por ejemplo, como el ébola, efectivamente. Así que nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Zoom. Nada, un placer. Le preguntaba estas cuestiones a nuestro invitado porque les quería explicar una relación, o mejor dicho, una cadena de relaciones que quizá les vaya a sorprender y que no hayan leído o visto en los medios de comunicación mainstream. Para ello, les voy a enseñar primero un mapa que se está convirtiendo en viral, nunca mejor dicho. En él van a poder ver la localización en la que en 2012 se enviaron unos mosquitos modificados genéticamente para luchar contra el dengue, el propio zika o la fiebre amarilla. Y casualidades de la vida o no, de nuevo se lo digo, precisamente esa es la zona en la que más casos se están registrando de contagio. Miren, yo les explico. La empresa que se encargó de hacer esto se llama Oxitec, que es propiedad de Intrexon, y que pertenece a un multimillonario, a Randall J. Kirk, que concede, bueno, pues algunas facilidades a Bill Gates para realizar unos experimentos que el propio Gates veía de esta manera. La malaria la transmiten los mosquitos. He traído algunos para que ustedes también puedan contraerla. Vamos a dejarlos vagar un poco por el auditorio. No hay motivo para que solo los pobres pasen por esta experiencia. No sé si por aquí también habrá algunos de esos mosquitos que soltaba Bill Gates. Ya le han visto, hace años esto es lo que decía sobre esos insectos, que hoy parecen crear pánico en todo el mundo, sobre todo en América. Pero crean realmente ese temor o se nos está inoculando a nosotros artificialmente ese miedo. Estos planteamientos que les pongo sobre la mesa, bueno, pues pueden parecer sacados de la teoría de la conspiración, pero me pueden acusar a mí también de serlo. Pero les voy a decir más. Estas teorías siempre tienen algo de cierto y algo no. Al menos, en lo cierto, estamos en que hay algunos hechos y personajes que aparecen en ellas y que son reales como la vida misma y sus trayectorias les delatan. Por ejemplo, la red ya se hace eco de la foto en la que se estima que el Zika es propiedad de Rockefeller, como lo están viendo ahora mismo en sus pantallas. Bueno, pues para profundizar en este prisma del asunto de la crisis del Zika, hablamos con John Rappaport, periodista de investigación, quien sigue muy de cerca este tema. Señor Rappaport, en algunos de sus artículos usted dice que esta plaga, digámoslo así, del virus del Zika, bueno, pues que es una cortina de humo, se utiliza como método de distracción y que es una campaña de experimentación humana. ¿En qué se basa, para decirlo? Bien. La última información que tenemos sobre este asunto, y esto viene de Associated Press en Río de Janeiro, dice que los investigadores solo pueden confirmar 270 casos de microcefalia, bebés que nacen con la cabeza más pequeña de lo normal y, consecuentemente, un cerebro también menor. Pero no son 4,000 casos, como se habló en un principio, son 270. Y de esos 270 casos, solo en 6 se encontró el virus del Zika. Así que toda esa historia de una enorme epidemia global fue completamente prematura y jamás debería haber sido anunciada de esa forma. Eso es lo último que se sabe. La ciencia ahora tiene un conflicto con lo que la prensa publica y con lo que dicen las organizaciones mundiales de salud y los centros de control de enfermedades. Ahora, estos se niegan a retractarse y estudiar las conclusiones que los investigadores brasileños han presentado. Se trata de un escándalo tremendo del que no se está hablando en absoluto en la prensa. Señor Rappaport, es aquí donde entras y me permite, bueno, pues el tema de los plaguicidas, concretamente, por ejemplo, en Brasil y surgen nombres como, por ejemplo, Monsanto, la tracina, algo que le suena a usted, ¿no? Sí. Todo este episodio que acabo de describir también funciona como escudo para las grandes corporaciones de pesticidas que operan en Brasil, porque Brasil es el país que más pesticida utiliza en el mundo. Y la tracina, como ya indiqué en un estudio, está vinculada con la microcefalia, bebés que nacen con la cabeza pequeña. La tracina es un pesticida. Hubo un estudio muy polémico que aseguraba que Roundup de Monsanto también estaba vinculado a la microcefalia. Se utilizan pesticidas en todo Brasil, sobre todo en las zonas más afectadas por la pobreza, y esto lleva así desde hace muchísimo tiempo. Es mucho más sencillo decir, bueno, tenemos un problema en Brasil, pero es causado por ese virus exótico llamado Zika, sobre el que no tenemos ningún control. Desde su punto de vista, ¿hay una campaña creada, fabricada, para crear un miedo a nivel global a la sociedad? Incluso se habla de no tener hijos. Después de tres años hemos visto algunos titulares, las recomendaciones tan severas que se están haciendo desde algunos países afectados. Desde luego. Esto es lo que yo llamo despoblación por culpa de la prensa. Aquí no hay nada de ciencia, pero se advierte a las mujeres de que no queden embarazadas en los próximos años, y todo basado en la nada, en nada científico. Y también dicen que tengamos cuidado al visitar 22 países en concreto. Así que estamos ante una campaña de miedo. Es lo que siempre ocurre en estas llamadas epidemias. Se le dice a la población que debe obedecer a las autoridades y hacer lo que dicen, ya sean las autoridades médicas o los gobiernos. Si hay una vacuna, deben ponérsela. Tienen que obedecer y tener miedo. Es la típica campaña de miedo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Zoom. Muchas gracias. Escuchando al señor Rappaport, debemos hacernos eco del gran negocio que podría suponer el virus del Zika y la gran fuente de ingresos comerciales o políticos que desprende. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de esos geles para limpiarse las manos en los lugares públicos de bacterias, que eran un gran peligro? Pues eso es solo un ejemplo. Hablo también del sector farmacéutico y de las plantas químicas, de las empresas, de las grandes firmas, por ejemplo, de la genética. Todas se frotan ahora las manos si se cumplen las perspectivas que compartía con nosotros el señor Rappaport. Pero además me gustaría hacer hincapié en que las llamadas plagas, algo que no sé a ustedes, pero a mí me recuerda al Antiguo Testamento, pero también al Apocalipsis, son la excusa perfecta para establecer medidas estratégicas o acciones políticas más que discutibles. Hablaba de estrategia porque ya se está empezando también con cierta paranoia a establecer más control en los viajes de avión, como les decía antes, por los contagios. También con el aumento de la seguridad en la entrada y en la salida de países. ¿Qué va a ser lo siguiente? Yo la verdad que no lo sé. Además, por otro lado, siempre está el componente político de todo esto. Por si no lo recuerdan, aunque estoy seguro que sí, en unos meses se celebran las Olimpiadas de verano en Río de Janeiro y ya hay voces de alarma sobre la asistencia de público. El presidente del Comité Olímpico Internacional confía en que la epidemia no afecte al desarrollo de los Juegos. E incluso ha asegurado que se van a poner más medios en la lucha, en la batalla, en la guerra contra el Zika. Como lo escuchan, términos bélicos, guerra, batalla, que enfatizan o yo creo que pretenden insuflarnos aún más la sensación de que estamos ante un enemigo terrible. Y es que el Zika también puede ser una pandemia económica, en este caso, para Brasil. Mire, estamos a menos de 200 días para que se inicie el evento deportivo y si echamos un vistazo a las perspectivas del país y a su situación actual, pues la verdad es que el panorama es preocupante. Rousseff encara unas cifras poco alentadoras, con una caída del Producto Interior Bruto del 3,5% proyectada y con una inversión cercana a los 8.800 millones de euros para las Olimpiadas. Además, las agencias de turismo ya están reestructurando sus paquetes de ofertas por el Zika, algo que rompe los esquemas del Ministerio de esta esfera, que esperaba la llegada de medio millón de turistas para Río 2016, gracias a la devaluación del real brasileño frente al dólar, un 48% nada menos en 2015. Bueno, pues esto ahora ha cambiado. Bueno, pues queremos profundizar también en el aspecto político estratégico que podría tener esta plaga que dicen que es el virus del Zika. Para ello, contamos en nuestro estudio de aquí, del Zoom, con el analista político Vladimir Kiriev. Señor Kiriev, bienvenido al Zoom. Hay ciertas opiniones en Rusia, he leído varios editoriales, en que señalan que posiblemente el virus del Zika se podría relacionar con una estrategia o con armas bacteriológicas. ¿Qué piensa de todo esto? Es cierto que existen estas suposiciones, como también razones para creer así desde el punto de vista biológico, porque los biólogos están observando que hay una relación entre la actuación de ciertas corporaciones y la mutación de este virus. Como también la influencia del aspecto político, porque se puede observar que ciertos países tienen intereses en las regiones por las que se ha expandido el Zika. Habla de estas grandes corporaciones. Se está empleando la modificación genética desde los insectos, como estamos viendo, los mosquitos, hasta lo que comemos. ¿Tal es el control que ejercen sobre nosotros? ¿Estamos ante una nueva era, una nueva época? Ya vivimos en un mundo controlado por grandes corporaciones, como por ejemplo, DSF, Monsanto, y estamos hablando de alimentos genéticamente modificados, que ya son una realidad. Cuando los científicos modifican las propiedades de los alimentos y de las estructuras vivas a nivel celular, además del resultado planeado y a menudo oculto al consumidor, porque como consumidores no siempre estamos al tanto de lo que quieren lograr estas corporaciones, existe un enorme riesgo de un imprevisto. Estamos jugando a la lotería con el ADN y el genoma, y haciendo cambios a menudo obtenemos un resultado impredecible. No sabemos cómo van a actuar seres vivos con estructuras genéticamente modificadas. Ha hablado de Brasil, que precisamente es donde se están dando más casos, pero a mí me extraña, sáqueme de la duda que tengo, por qué, si no está probado científicamente, se relaciona este virus del Zika con esos casos de los niños que nacen con microcefalia, con esa malformación, porque parece todo un juego, digamos, una campaña publicitaria. Puede que sea así, puede que se trate de una campaña publicitaria para vender en el futuro un fármaco antiviral, pero también veo una amenaza en el hecho de que puedan estar propagando este virus para ejercer una influencia política en estos países. El fracaso de las Olimpiadas o la oportunidad de desacreditar el gobierno brasileño les vendría de perlas a Estados Unidos, porque de esta forma contarían con un nuevo régimen político que les resultaría mucho más conveniente que la presidenta actual y su partido. Carnaval, Juegos Olímpicos, pero la plaga del Zika se extiende por todo el mundo. Esto a mí me suena a dinero. Fármacos, vacunas, aerosoles, plaguicidas, todo suena a dinero al final. Desgraciadamente, me temo que la gente infectada por el virus no sea la que sufra las consecuencias de esta enfermedad. No está claro cómo puede afectar el virus a las próximas generaciones. Tampoco se ha llevado a cabo el estudio completo de las patologías en los niños que nazcan. Puede tratarse también del control de la natalidad en estos países en desarrollo. Probablemente sea el inicio de una política muy cruel que provoca la bajada de la natalidad sin el consentimiento de los participantes en este posible experimento inhumano. Si es cierto y se trata de una expansión intencionada del virus, estaremos ante una situación en la que la gente tenga miedo de dar a luz. No solo va a ser un golpe muy fuerte al desarrollo demográfico, será también un asunto de la seguridad nacional, de la desmoralización de la población. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el Zoom. Gracias. Termino el programa de esta semana haciéndome una pregunta. ¿Nos hacen creer que somos libres, pero estamos más controlados de lo que creemos? Lo digo porque la modificación genética puede ser muy beneficiosa, pero también un arma muy, muy peligrosa dependiendo de las manos que la manejen y de los intereses que se persigan. El caso del Zika deja a las claras que muchas veces con la naturaleza no se puede jugar. Y algo que parecía estar controlado se nos escapa, se nos va de las manos. O quizá alguien quiere que así sea. No quiero caer en la paranoia, pero la verdad es que este virus esconde para mí muchas más cosas que una simple fiebre o un escándalo mediático por los eventuales nexos serios con la microcefalia de los bebés recién nacidos. Lo que me queda absolutamente nítido es que, de nuevo, y llámenme pesado o insistente como lo hacen en las redes sociales, las grandes corporaciones están detrás y quizá algunos gobiernos, mientras que somos nosotros, usted y yo, los que sufrimos. Como siempre, espero todas sus opiniones en nuestras direcciones digitales. Les espero la próxima semana en el punto. Chao. 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 Gracias por ver el video.